La vida cultural de Cienfuegos se siente en la ausencia de su coliseo mayor. Verlo así, tapeado, produce cierto desasosiego entre el público que añora los espectáculos danzarios y musicales o las puestas teatrales. Pero este cierre temporal del Thomas Terry responde a fuerzas mayores, pues era ya imprescindible acometer labores de reparación en la sala principal, el Ateneo, el plafón del techo y, por supuesto, los mosaicos venecianos de la fachada. Estas últimas piezas se encuentran ya en procesos de montaje y terminación para ser emplazadas nuevamente. De igual manera, la restauración del Cielo Razo del Teatro entró en su etapa de mayor complejidad. El rescate de los lienzos del cuadrifolio central con alto grado de deterioro supone un importante reto para los artistas y profesores del Instituto Superior de Arte que intervienen en esta obra. Este proceso de restauración de manera general resulta ambicioso por la magnitud del trabajo y las dificultades que enfrentan inversionistas y constructores para acceder a materias primas específicas y de gran valor mercantil. Sin embargo, esperemos que pronto, para acoger la gala por el Bicentenario de la ciudad, el Teatro Terry reabra sus puertas. Anae González Figueredo, Notisur.